Investigan la presunta muerte violenta del doctor Rafael Piorno en Aguadulce, la Guardia Civil, y la policía hallaron al médico maniatado y con heridas de arma blanca. A la espera de recabar más datos, se ha iniciado una investigación para esclarecer las posibles causas de su muerte. Dos días sin ver al doctor Rafael, alertaron a un vecino que, al acercarse a su domicilio, encontró rastros de sangre en la puerta. Pues esto, estaba lleno de la Guardia Civil, de la policía... Los servicios de emergencia se lo encontraron muerto y maniatado con heridas de arma blanca. Su asesino le dio presuntamente tres puñaladas. Rafael tenía 76 años, trabajaba como médico de familia y pediatra en un centro sanitario. Ya estaba jubilado, pero seguía pasando consulta previa en su casa. Se había separado hacía un tiempo y estaba solo. Su vecindario en shock guarda silencio ante la presunta muerte violenta de Rafael. El ayuntamiento tampoco se ha pronunciado sobre el asesinato del que fue candidato habitual en las elecciones municipales de Roquetas de Mar. Según sus vecinos, Rafael puso en venta su vivienda y este fin de semana podría haber quedado con unos posibles compradores. Ahora se ha iniciado una investigación para esclarecer las posibles causas de su muerte.